Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loca estoy por tu cariño Casi medio loca estoy por tu amor Azúcar Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loca estoy por tu cariño Casi medio loca estoy por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tus besos Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos 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 Amén. Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor, acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, grande.